Cumpliendo con la demanda de los habitantes de la comunidad del sitio histórico Pancasán, la alcaldía municipal de Matigua construye la primera etapa de una cancha multiuso. Bueno, estamos aquí en el sitio histórico Pancasán, donde se están haciendo grandes proyectos, como es la construcción de una cancha multiuso de aquí en la zona del sitio histórico. Sabemos que esta comunidad es una comunidad poblada, donde hay niños, jóvenes, que necesitan espacios recreativos y hoy con nuestro gobierno municipal de aquí de Matigua, pues se está haciendo este sueño hecho realidad. Pues vos sabes, muy alegre aquí porque van a haber muchos jóvenes que se van a venir a recrear aquí. Va a ser una cancha multiuso y una cancha para todos, toda la población y todos los tipos de actividades que se vayan a realizar. Súper agradecido porque con gobiernos anteriores, vos sabes que nunca hemos tenido esto, solo con este buen gobierno. Con esta obra le damos cumplimiento a una demanda de los jóvenes que quieren concentrarse en el deporte, la creación sana y alejarse de los vicios que solo traen destrucción personal y familiar. El mes victorioso, el mes del triunfo de nuestra revolución popular sandinista, haciendo visitas a estas comunidades del sitio histórico Pancasán, donde se está trabajando en la construcción de esta cancha deportiva multiuso, que gracias a Dios y gracias a nuestro buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañía Rosario, hoy se está haciendo un sueño hecho realidad para esta comunidad del sitio histórico, al contar con una nueva cancha deportiva para nuestros jóvenes. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.